Mira que negra linda Cositas buenas, me gusta cuando te dice poquito lindos como te quiero Me gusta como me besa, es la morena Me gusta como sonríe, mira que bella Me gusta como suspira, cositas buenas Mira que negra linda, con tu cintura Parece una mazalena, que negra chula Me gusta como me mira, es la morena Me gusta como camina, cositas buenas Me gusta como me dice poquito lindos como te quiero Me gusta como me besa, es la morena Me gusta como sonríe, mira que bella Me gusta como sonríe, la cosita buena Me gusta como sonríe, mira que bella Ay que negra linda, ay que negra chula Con sus ojos dedos y bella figura Ay que negra linda, ay que negra chula Con sus ojos dedos y bella figura Y yo te invito todo mi amor Ay morelita no me olvide por favor Ay que negra linda, ay que negra chula Con sus ojos dedos y bella figura Ay que negra linda, ay que negra chula Con sus ojos dedos y bella figura Ay que negra linda, ay que negra chula Con sus ojos dedos y bella figura Ay que negra linda, ay que negra chula Con sus ojos dedos y bella figura Ay que negra linda, ay que negra chula Con sus ojos dedos y bella figura Braza, braza, we don't see the game We don't see the game And I go Ahora que se está poniendo la cosa buena Lo baila Juana, lo baila Margot, lo baila Teresa Todo el mundo está bailando este ritmo Pero la morena, tú sabes cómo está Braza, braza, we don't see the game We don't see the game And I go